Bueno amigos, vamos a entrevistar a todas las fuerzas policiales, porque acá hay mucha variedad. Dependiendo de lo que pase, mandan la fuerza específica para eso. Los preparan específicamente para cada acción. Vamos a preguntar a ver qué onda. Hola, bueno, oficial. Quería saber de qué servicio es y cuál es su función. Fue el cuerpo de la división contra bandas organizadas. Nuestra función es garantizar, servir, proteger a nuestro pueblo y mantenerlo libre de los fascistas que atentan día tras día contra nuestra patria. Siempre proteger a nuestro pueblo de la mano de ellos. Muchas gracias. Servicio de tránsito terrestre, el cual realiza los auxilios viales de todas las arterias viales del país y se encarga de la prevención y levantamiento de accidentes de tránsito. Dirección de policía comunal, nos debemos a la comunidad y al pueblo. Somos el enlace entre la policía y la comunidad para todas las problemáticas que tengan en las comunidades. Dirección Nacional de Migración, estamos encargados de ingresos y de ingresos de personal extranjero y venezolano de que salga del país. Yo soy de la brigada motorizada femenina y somos tránsito. Nuestro deber es dirección y control de tránsito. La oficina de atención a la mujer se dedica a brindar el apoyo a todas las mujeres venezolanas, incluyendo a la de nuestra institución. Gracias. Servicio de ferroviario, nuestra función aquí es resguardo de las instalaciones y brindar la seguridad a los ciudadanos que transitan por el sistema metro de Caracas. Bueno, mi persona me pertenece a la división aeroportuaria, ya que la función de nosotros es salvaguardar a los usuarios que vienen intencionalmente a los países. En garantía, nuestro lema es que es defender y proteger a nuestro pueblo. Yo pertenece a la división del servicio turístico y me encargo de resguardar a los turistas que vienen a nuestro país, Venezuela, a explorar nuestros cascos históricos como nuestro pandeo nacional. Pertenecemos a la dirección policial de los espacios acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Nuestras funciones son el recorrido y la autoridad preventivo en las costas venezolanas, en pro de la seguridad y la prevención de nuestra ciudadanía y el pueblo venezolano. La dirección es la dirección de custodia diplomática, que es proteger y reguardar la seguridad de todos los diplomáticos acreditados en nuestro país. Nosotros somos la dirección de penitenciaría de servicios penitenciarios y nos dedicamos al resguardo de las áreas externas de los centros penitenciarios, más que todas las entidades menores. Nuestra división es la dirección de orden público, encargada de mantener y de establecer el orden dentro de todo el territorio nacional. Bueno, esas son todas las divisiones de la fuerza policial acá en Venezuela. Y destaco, ¿no? Los últimos no llevan garrote, solamente llevan el escudo, que es por si le tiran piedra. Pero el objetivo es mantener el orden y la paz. Miren, y eso es de misión vivienda del Estado. Todo lo entregó el Estado. Y bueno, es tan grande que bueno, para morir en auto, porque ya no doy más un calor encima. Miren la florcita. Se ve todo Venezuela desde acá. Miren, todo eso es misión vivienda. Te dan una casa y nunca más pagas alquiler. ¿Qué tal? De Venezuela. Vamos a ver el museo de la policía. Miren, acá estamos entrando al museo de la policía. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí se inicia el museo histórico. El comandante supremo y eterno, que habla de que un revolucionario no puede refugiarse en excusas para no cumplir con sus tareas. Hay que ser un verdadero soldado. Funcionario que sea negligente se tiene que ir para afuera. Este pensamiento hoy más que nunca lo hace. Este pensamiento original que hizo el arquitecto Pablo D. Humberger. D. Humberger fue uno de los, muchos de los argentinos, pero se buscaron es, generalmente, a los hombres que estuvieron haciendo, En el caso del helicoide, los primeros movimientos del helicoide. La roca tarpella, mucha gente piensa que esto es una edificación hueca. No. Una roca. Cuando entra, lo que consigue es la ropa. El pasillo empieza aquí por los antecedentes de la policía. La sala de batalla. El museo, mira. Wow. Ahí comen la comidita. Miren, acá hay una sala de monitoreo donde cuidan a la ciudad. Miren, nosotros aquí monitoreamos la ciudad, gran parte de la ciudad. Guerrero, Chávez, político. Hermanos, porque tenía aquí al secretario. Acá una parte para Chávez, nada más. Esta estatua, por ahí mucha gente se burla, pero el valor simbólico, porque un señor de 86 años con Alzheimer, tanto que lo llamaba Chávez, la hizo así, miren, en honor a Chávez. Por eso es el valor sentimental, ¿no? Atentado del 2017. En el 2017, en la Guarimba del 2017, en Altamira, estas tres motocicletas y 11 personas. Casi yo me incluyo porque yo iba adelante. Yo gracias a dos pasees, no pasó nada. Esta foto salió en todas las primeras planas de todas las periodistas del mundo. Sí, fue récord. ¿Pero que eran motos bomba o qué? No, ellos hicieron un dispositivo igualito a este. Las Guarimbas. Sí, ellos hicieron un dispositivo como este y lo colocaron en varias bolsas, en unas bolsas de basura. Nosotros veníamos pasando, una vez que pasamos, la activaron con un... Bueno, aquí estaba la réplica del teléfono, como que ya alguien se la llevó. Estos son los famosos presos políticos que dicen. Sí, esto es obra de los presos políticos. De los presos políticos pacíficos, miren, tremendas bombas tiraban acá. Pero bueno, esto no te lo cuenta nadie. Entonces, este es un monumento que le hicimos a los 8 oficiales que salieron con quemaduras graves. Incluso una muchacha que perdió uno de los dedos, ¿verdad? Gracias a nuestros presos. Miren, esto es lo que hacen los presos políticos de Venezuela. Las víctimas. Eran los famosos miguelitos que ellos colocaban para pararnos las motos. Mirá. Ah, son saltitos. Esto que usted ve aquí, hermano, lo lanzaban ellos. Ellos buscaban lanzar este tipo de cosas, ¿ves? Esto era lo que nos lanzaban ellos nosotros desde los edificios cuando nosotros pasábamos. Eso están guardados aquí. Ya, esto le ponían a las motos para que se pincharan. Unos santitos los presos políticos, ¿no? Gracias.